Hola amiguchis, ¿cómo están? Espero que estén muy bien amiguchis, como podrán ver está un poco oscuro porque la cámara está tan hermosa, se le había acabado la memoria porque grabé y tenía muchísimas fotos y entonces grabé y entonces como que siguiendo mucho la memoria y entonces tuve que borrar, pasar los videos a la PC y luego venir a grabar Amiguchis, espero que estén muy bien, que estén pasando un día feliz, una tarde, una noche o una madrugada ya es de noche aquí, son las 7 de la noche y amiguchis, este, hoy lo que les trae fue un maquillaje y yo me presenté un video de maquillaje yo subí el video de navidad, que fue el maquillaje para navidad y el terreno y no he subido más videos de maquillaje, pero de baile y entonces ya les traje uno, miren, es hermoso yo lo amé porque yo amo el color azul, el azul es mi color favorito si ustedes miran el video de 20 cosas sobre mi, espero que lo hayan visto si no lo has visto, te invito a que lo veas te dejaré ahí abajo el link del videito para que vayas y me conozcas un poquitico más Amiguchis, les traje este maquillaje, vamos a ponerle maquillaje blue que me encanta y está muy lindo, la verdad, este, me encantó como queda, la verdad que me encantó miren mis risitos, tan lindos, es cierto bueno, bueno amiguchis, este, bueno, vamos con el video, no tardemos en más que me vamos a explicar, vamos a ver este videito y antes de que vayas a ver mi videito, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que son Facebook e Instagram es que te dejaré el link allá abajito para que vayas y me sigas para que veas mis fruticas en Instagram y en Facebook ahorita no estoy tan activa en Facebook, pero sí estoy muy activa en Instagram así que ve para allá y bueno amiguchis, ahora sí, vamos con el video bueno amigos, voy a comenzar con las cejas voy a usar mi lápiz y las sombras voy a delinearlas, como siempre lo hago ahora con esta brochita delgadita voy a difuminar el lápiz y terminar de rellenar las cejas ahora, sí, yo tengo base voy a usar la base y esta brochita para perfeccionar las cejas si me pasé o está una más gruesa que la otra la base me ayuda a corregirla ay, me siento tan profesional miren como lo difumina es que estoy muy contenta, ya tengo base ahora con mi corrector sí, ya tengo un corrector voy a echarme las ojeritas en frente del triangulito ay, qué profesional mira, uy, qué lindo ok, también aquí hay una naricita abajito del labio y por encima y ahí un poquitito, tú sabes y en los párpados ahora con mis deditos lo voy a difuminar porque no tengo esa esponjita que se necesita cuando la pobreza es extrema es que firme bien, muy bien ahora con mi base me voy a hacer unos tantos puntitos y lo difumino con mis deditos ahora con mi polvo de la marca Balmy me voy a echar a toquecitos con mi esponjita aquí por toda la calita y el cuellito también no se olviden y ahí para... tú sabes ahora con la paleta MAC y esa brochita voy a echar un marroncito en mis cuenquitas del ojo voy a usar esa brochita que no es de las profesionales porque pienso que es buena y con ese azul que ya vimos lo vamos a echar en la esquina del ojo y con este azul brillante lo vamos a echar en todo el párpado tratando de que también se junte con el otro azul que ya habíamos echado con este plateado brillante lo vamos a echar ahí en el lagrimal del ojo y lo vamos a tratar de unir con el azul y ahora lo difuminamos si difumina bien esa brecha con ese marrón lo echamos abajito de nuestro ojo y un colendo ya vengo y aquí estoy que linda ahora con el lápiz negro lo vamos a echar en la zona de agua de los ojos que diva y ahora con mi nuevo delineador de la marca STYLE me voy a hacer un delineado super sexual miren que sexy lipo ahora con la brochita y el rubor lo voy a sacarle así para el exceso y echarme un buen círculo que sexy ahora con este sombrita así de ese colorcito vamos a echar ahí en esas son las que queremos iluminar ya saben y ahora con el rumel de mi mamá no le digan a ella nos echamos en las pestañitas y ahora la parte divertida me voy a echar marroncito que es el labial de la marca Kylie Kylie Jenner ella es mi mejor amiga ni ella lo sabe primero me eché la parte cremosa y luego la parte mate linda diva coqueta poderosa uuuh mami listo bueno amiguchis hasta aquí ha llegado el video si te gusto regalame un like suscríbete y nos vemos hasta el próximo video y no olvides de ver el videito que subí que es de Omana y subí uno de imitando intros de youtubers que creo que me salió un poco fail pero no importa van a verlo aunque sea burlante el video te dejaré los dos videos allá abajo en la cajita de descripción para que vayas a despegar y bueno amiguchis espero que te haya gustado muchísimo ahora baila chico chico sígueme y te sigo mami pa' la rumbe que nos vamos véndonos